¡Hola Simmers! ¡Hola Simmers! Bienvenidos a mi canal, yo soy Isabel y este es un nuevo tutorial en donde les voy a entregar un crack para aquellos Simmers que tienen el Ultimate Collection y no quieren abrir el Origin. Este crack sirve para ocupar los Sims sin internet. Voy a mostrarles como se abre el Origin para que vean que este crack funciona. Allí pueden ver la ventana de Origin y como ven este juego salió, pero este requiere que Origin habla, entonces les voy a mostrar el crack una vez que cierra el juego. Una vez que esté cerrado nuestro juego les voy a dejar el siguiente crack que se encuentra en el link y nos llevarán en Google Drive. Ustedes lo descargan. Una vez descargado les va a quedar este archivo y nos iremos al siguiente directorio. Donde tengan instalado su juego, se van a Foundry Pets, si es que tienen Ultimate Collection, SP9, TSB, y acá ustedes abren el crack para que vean. Y arrastran el crack a la capeta TSB y lo reemplazan. Una vez reemplazado vamos a nuestro juego. Ahora sí, como pueden ver, vemos que la ventana no se abreó, no hizo ese proceso y fue más corto el inicio de nuestro juego. Esto ha sido todo por este tutorial, espero que te haya servido para aquellos que tengan el Ultimate Collection original. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.